Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Por primera vez en la vida, estás en la magia del caos, Ale. Yo sentía que yo necesitaba ser la esposa perfecta y después me di cuenta que cometí un error. ¿Tú hasta qué punto sientes que te desdibujaste para cumplir con lo que sentías que te tocaba? Llegó un punto en el que me sentí absolutamente perdida. Por primera vez, yo busqué ayuda. Y esa terapia me llevó a tomar la decisión de separarme de tu papá. Te vi sentirte morir y después te vi rescatarte a ti misma. Para mí, en mi cabeza, que un hombre pagara significaba que yo era una perdedora. Tuve que aprender a recibir. Yo juraba que yo no iba a ser mamá. Yo no quería ser mamá. ¿Por qué no soy una mujer normal, güey? O sea, a ver, me caso a los 40, me embarazo a los 42. Aitara nació un mes antes de que cumpliera 43. A los 46 ya estaba yo en la menopausia. O sea, en cinco años viví todo. Eugenio le habló a mi terapeuta. Le dijo, creo que necesitamos ayuda. No veo bien a Ale. Tuve mucho miedo de dejar a una niña de cinco o seis años sola porque estaba absolutamente convencida que me iba a morir. La menopausia como yo la viví tiene muchísimo que ver con lo descuidada que estaba yo desde mucho antes. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Eres una de las mamás más increíbles que yo conozco y que yo no sé qué tipo de mamá sería hoy si no hubiera tenido tu ejemplo. Esta estoy segura que va a ser una plática como ninguna otra que haya yo tenido. Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites. Bienvenidos a un nuevo episodio de la magia del caos. Estoy muy emocionada porque por primera vez en la vida estás en la magia del caos, Ale. Estoy muy feliz. Muchas, muchas gracias por invitarme. Estoy igual de emocionada que tú, pero muy nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Cuéntanos. Por muchas razones. Primero que nada, este es un podcast muy importante. Segundo, somos familia. Además de que somos amigas. Además de que tenemos una historia de muchos, muchos, muchos años. Entonces, eso lo hace especial. Y además, hablar de mí misma, como seguramente voy a hablar aquí porque ya conozco, ya sé, te conozco. Y a Ais le gusta ir muy profundo. Entonces, eso me pone nerviosa. Me emociona también, pero me pone nerviosa porque esta estoy segura que va a ser una plática como ninguna otra que haya yo tenido. Pues, me da nervio. Pues, qué honor. Me da muchísima emoción porque creo que tenemos muchos temas que platicar. Así es. Y, a ver, quiero empezar con que muchas mujeres, cuando nos casamos o nos convertimos en mamás, llegamos a borrar a veces nuestra esencia, ¿no? A desdibujarnos un poquito, abandonarnos un poquito por tener que cumplir ciertos roles sociales, como ser esposa, como ser mamá. ¿Tú hasta qué punto sientes que te desdibujaste para cumplir con lo que sentías que te tocaba? Bueno, me desdibujé por completo cuando conocí a tu papá porque creí que eso era lo que tocaba, lo que me tocaba hacer en ese momento. Ahora me doy cuenta que también estaba yo repitiendo un patrón. Obviamente el patrón de mi mamá y seguramente el de muchas mujeres de mi clan antes de mí. Pero la primera vez que me di cuenta de ese abandono, porque ahora que he trabajado en eso, me doy cuenta que fue un patrón de toda mi vida. Era como un lugar común para mí, abandonarme a mí misma, al que siempre regresaba yo. Pero la primera vez que hice conciencia de ese patrón fue cuando conocí a tu papá. Que conocer a tu papá, por mucho ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida, es el amor de mi vida y toda mi historia con él ha sido maravillosa, con todo y todo. Pero yo venía de relaciones en las que yo había ocupado un papel completamente distinto. Yo me había puesto siempre en el lugar de la exitosa, la autosuficiente, a la que le iba bien. Yo era la que ganaba dinero, yo era la que aportaba, yo ponía casa, coche, lo que tenía que poner. Y con tu papá, por primera vez rompí ese patrón, por primera vez conocí a un hombre muchísimo más exitoso que yo y en otro nivel. Y además me enamoré de él como nunca antes me había enamorado de nadie. Entonces sentí que ahora me tocaba a mí conscientemente, si ya no iba a ocupar yo ese rol, pues entonces ahora iba yo a ocupar el otro, ¿no? Ahora me tocaba a mí ser la que sacrificara todo, la que estuviera ahí al cien, sin importar qué. No matter what. Sentí que ahora me tocaba a mí ser lo que en mi cabeza era, pues la esposa ideal o la novia ideal, la mujer ideal, la que estuviera a su lado en todo momento. Y entonces me empecé a desdibujar poco a poco, empecé a rechazar cosas de trabajo. Por ejemplo, si llegaba la oportunidad de una novela, yo decía, no, no, porque si hago novela, entonces la novela es estar seis meses, diez meses, un año metida en un foro. Y no, yo quiero estar con él, yo quiero viajar con él. Él, como tú sabes, eternamente está viajando, eternamente está haciendo cosas. Entonces dejé de aceptar proyectos de trabajo, dejé de cantar y sin que él me dijera nada. Sí, sin que él lo pidiera. No, él jamás lo pidió. Esto fue algo que yo decidí. En ese momento no sé si fue consciente o inconsciente, pero era lo que a mí me tocaba hacer, según yo. Y entonces me borré por completo. Digamos que me quité mi foco para ponérselo a él, para yo todavía iluminarlo más desde mi perspectiva, ¿sabes? Y entonces pasó el tiempo y poco a poco me di cuenta que no solamente no estaba bien yo, no solamente no estaba feliz, no estaba plena, no me sentía bien, sino que empecé a resentirlo, obviamente. Como si él lo hubiera pedido. Como si él lo hubiera pedido. Empecé a resentir el, ¿y tú qué estás sacrificando? O sea, yo estoy sacrificando todo esto por ti, yo estoy dejando de hacer todo esto por ti. ¿Tú por qué no dejas de brillar? Al revés, cada vez brillas más y más y más y más. Incluso pudo haber en su momento un celo profesional, 100%. O sea, mientras él estaba en la cúspide, que siempre está en la cúspide, pero mientras él estaba en ese momento en los cuernos de la luna, yo estaba cada vez más en la sombra. Esto todo sucedió durante mucho tiempo. O sea, fueron muchos años. ¿Cuánto llevan juntos para empezar? Llevamos juntos casi 18, 17 años y medio. Y han sido 17 años de mucho trabajo mío, intenso. Tu papá ha sido uno de mis más grandes maestros. Y el primero que me obligó a buscar ayuda y a trabajar en mí. Me refiero a que yo, por primera vez, estando con tu papá, que llegó un punto en el que me sentí absolutamente perdida, por primera vez yo busqué ayuda y empecé a ir a terapia y a trabajar en mí a los 38 años, gracias a la relación con tu papá. En todos los sentidos, por querer salvarla, por querer mejorarla y también por querer salvarme a mí, por querer rescatarme a mí, por todo, por todo lo que juntos hemos vivido. ¿Por qué crees que se desdibuja? En tu caso, ¿había algún miedo o era un placer volver el foco en lugar de que esté en ti, volverlo a él, que tu mundo gire alrededor de él? ¿Para qué te servía? ¿Sentías que te servía de algo? ¿Qué había detrás? Yo creo que 100% era un miedo a perderlo. No era una cosa que me diera placer. Claro que hubo un momento, hubo un rato que estuvo padrísimo, pero también tuve que aprender. Fíjate, me acuerdo una vez en Nueva York un pleito muy fuerte que tuvimos él y yo, porque yo no estaba acostumbrada a recibir, al revés, yo estaba acostumbrada siempre a dar, hay que pagar, pues ahí está, desde cuentas de restaurantes hasta lo que me digas. Y una vez en Nueva York, él me quiso comprar unos vestidos y estando en la tienda, él iba a pagar y yo, no, 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 espérate, o sea, no, pago yo. Y él me decía, pero te los quiero comprar, te los quiero regalar. Y yo, no, 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 pero espérate, no. Y tuvimos un pleito súper fuerte porque yo no dejé que me regalaran los vestidos. Tuve que aprender a recibir. Y para mí, en mi cabeza, que un hombre proveyera, que un hombre pagara, significaba que yo era una perdedora absoluta. Debilidad absoluta. Debilidad absoluta. Fracasada. Totalmente. Eso lo tuve que aprender, lo tuve que trabajar y tuve que aceptar, que dejarme consentir, que dejarme querer. Entonces, esa parte, aunque fue difícil, también fue muy bonita. Fue muy bonito ponerme del otro lado y aprender también a recibir y a merecer. Quizá yo no me sentía merecedora de un hombre como tu papá y por eso nunca lo había tenido. Pero todo aquello que yo dejé de hacer y todo aquello que yo me fui quitando fue por miedo a perderlo. Yo sentía que yo necesitaba ser la esposa perfecta o la novia perfecta porque yo sabía que él era el amor de mi vida y yo quería estar con él el resto de mi vida. Y después me di cuenta que cometí un error, que no iba por ahí. Que esa mujer que yo estaba tratando de ser ni siquiera era la mujer que él quería. Exacto. Y ahí fue así de... ¡Wow! Porque se enamoró de ti por algo. ¡Claro! Y de repente te empezas a convertir en una persona que no es la que él se enamoró. Exacto. Él se enamoró de la cantante de Sentidos Opuestos, la actriz, la mujer que invitó a su programa porque ahí fue donde se dio el flechazo. Y después yo decidí convertirme en otra que no era la que él conoció. Eso fue provocando, pues, obviamente, problemas entre él y yo. Pero es loquísimo, ¿no? Porque como es muy fuerte y es un patrón que yo creo que muchísimas mujeres tenemos, ¿cómo pensamos que el convertirnos en esta mujer sumisa, que gira alrededor de nuestra pareja, que da todo y que se sacrifica todo por nuestra pareja, que está así como de, ¿en qué te ayudo? No te quiero molestar. ¿Cómo le hago para que todo a tu alrededor esté perfecto? Como esta mujer que se vuelca para ser perfecta según ella y para hacer todo lo que su hombre necesita, ¿cómo nos va convirtiendo en algo que... En una versión terrible. Ni a nosotras ni a ellos les gusta, ¿no? Y yo me identifico mucho contigo porque de alguna manera nos pasó exactamente lo mismo. Cada quien de formas distintas. De formas diferentes, pero fue lo mismo. Pero la raíz fue un poquito igual, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. Vivimos una situación muy similar. Claro. Hoy yo ya no estoy ahí. Hoy tú sí sigues ahí. Ustedes como que fueron ahí como que transformando algunas cosas. A nosotros nos tocó tomar caminos distintos. Pero fue una situación bastante similar. Y yo me acuerdo, o sea, tú te identificabas mucho conmigo. Y tú, creo que esto es algo que nadie sabe, pero creo que tú lloraste más por mi separación. Híjole, a mí todavía hasta hace relativamente poco. Yo, mira, mira, se me enchinan la piel. Y cada vez que escucho la canción de tu boda, me vuelve a dar tristeza. O sea, obviamente no es que a mí me doliera más que a ti, claro que no, pero... O sea, me refiero, no que a ella le haya dolido más que a mí, sino que a ella le sigue doliendo cuando a mí ya no. Yo no lo he superado. Exacto. O sea, ella sigue llorando por mí cuando yo ya estoy feliz, ¿no? Ya sé. Pero sí, como que a ti algo te toca una fibra muy fuerte mi separación. Me tocó muy fuerte. Porque tú viste lo enamorada que yo estaba. Uf. Tú viste que yo daba la vida ahí, ¿no? Diste todo y más. Diste todo y más. Y yo vi como tú también te convertiste en esa mujer que quería ser perfecta para él, que quería resolverle todos los problemas, que quería... Que no podía fallar. Esa mujer que no podía fallar. Pero me estaba fallando a mí. Primero que nada. Pero además, por no querer fallar, terminamos fallando en todo. No existe. No existe esa mujer perfecta que no falla. Y cuando yo me di cuenta de eso, cuando me sentí ahogada, abandonada, desdibujada, totalmente en la oscuridad, en mi propia oscuridad, fue cuando por primera vez busqué ayuda. Porque no quería dejar de estar con tu papá, pero tampoco podía seguir estando ahí como estaba. Y ahora, fue un proceso largo. Así que digas, no, pues tomo terapia y ya en un año estoy lista. No. Si te estás de acuerdo que entrar a terapia no se resolvieron las cosas, sino que hasta empeoraron un poco por un tiempo, ¿no? Mucha gente cree que ir a terapia es como de, ya, voy a terapia y se resuelve la vida. Y más bien se abre la caja de Pandora. Sobre todo que lo hiciste grande ya como a tus... A mis 38 años, empecé a ir a terapia por primera vez. Entonces, se pone más... No, pues mira, abrí la cloaca. Exacto. Fue muy fuerte. ¿Qué fue abrir la cloaca? Uf, fue muy, muy fuerte. Porque obviamente fue ir a trabajar desde mi infancia, mi papá, los dos, papá y mamá, pero mucho más mi papá en ese momento. Y darme cuenta del por qué había yo permitido tantas cosas, por qué había yo tomado las decisiones que tomé. Y esa terapia me llevó a tomar la decisión de separarme de tu papá. Vivíamos juntos y ya llevábamos, no recuerdo si a lo mejor cinco años, pero vivíamos juntos y gracias a la terapia me di cuenta que no podía yo seguir viviendo bajo el mismo techo con tu papá como estábamos viviendo. Tú vivías con nosotros en ese momento. Debes de recordar lo difícil que fue. Fue una etapa muy complicada, creo que para los tres. Pero para mí, estando en medio de ustedes dos, fue doloroso, fue muy fuerte y entonces tomé la decisión de salirme y entonces me fue peor. Porque según yo, según yo, fíjate, nunca jamás ninguna de las decisiones que tomé fueron pensando en para que entonces él abra los ojos o regrese o no me deje ir. No desde la manipulación. Exacto. Nunca desde ahí. Sin embargo, siempre existe como esta cosa de ojalá no me deje ir. Una esperanza. Exacto. Ojalá no me deje ir. Y eso no sucedió. No solamente me dejó ir, sino que le acomodó perfecto. Porque ahora, digamos que el problema se salió de la casa. Me fui a vivir en un departamento y entonces le acomodó perfecto. Pero, porque aparte, seguimos siendo novios. Quizá yo debía haber terminado la relación en ese momento, pero la verdad es que no tenía la fuerza. Nunca tuve la fuerza. Más bien solo decidieron vivir separados. Exacto. Y a él le acomodó padrísimo y a ti no tanto. No, pues imagínate. Porque pasé de ser la, más que una novia, no era la esposa, pero pues vivíamos juntos. Pasé de ser como la señora de la casa, aunque habíamos dos señoras de la casa, tú y yo. Ahorita platicamos esa parte. Creo que sí es importante hablarla. Pero a ver, pasé de ser la señora de la casa a ser otra vez la novia, ya sin voz ni voto en ningún lado. Y entonces tu papá como que fue lo mejor que lo pudo haber pasado, porque se quedó viviendo con su hija. La novia estaba quién sabe dónde. Y entonces pasaba por mí una o dos veces a la semana, cuando mucho, íbamos a cenar o lo que fuera. Y me regresaba a mi departamento. Sí, iba. Y yo, y en este entonces, ahora, eso podría sonar como muy divertido para algunas personas, incluso para otras mujeres. Claro. Pero también eso te está afectando porque de alguna manera no habías recuperado tu autonomía, ¿cierto? No, totalmente. Porque si tú hubieras tenido que si un chingo de trabajo y un chingo de amigas, y tú vas a hacer ejercicio y tienes toda una vida, casi que tú le dices, ay, qué bueno, o sea, te veo dos veces a la semana y con eso estoy. Pero de alguna manera tu vida estaba todavía un poco girando alrededor de él en ese momento, ¿cierto? Muchísimo. Yo estaba todavía apenas rescatándome, pero para mí fue como, ¿qué hice? O sea, ahora es peor, porque ahora lo veo menos, la regué. Ahora lo veo menos. Me dolió muchísimo sentir y ver cómo me dejó ir sin ningún problema. Como que no te ponía como una prioridad, pues, en ese momento. No, no. Y después hubo un momento, hubo un momento. Déjame decirte que esa separación para mí fue terrible. Yo me acuerdo, tengo recuerdos de mí llorando todo el día, todas horas. O sea, en ese departamento en el que estuve, lloraba en todas las esquinas. Que no era una separación real. Y no era una separación real, exacto. Pero fue muy duro para mí, porque además yo tenía el deseo profundo de formar una familia con tu papá. Y su postura, pues, era, yo ya tengo mis hijos grandes. Y eso cada vez se veía más lejos. Exacto. Cada vez se veía más lejos. Hasta que un día dije, ya no puedo más. Tengo que cortar al 100 de tajo, porque estar aquí me está haciendo más daño. O sea, me estoy muriendo en vida, me estoy muriendo de tristeza, siguiendo con él, de ver que ya no solo no soy una prioridad, ya estoy al final de la lista. Y entonces, un día que me fue a visitar al departamento, le dije, con todo el dolor de mi corazón, ya no puedo más. Esto me está haciendo más daño. Me está haciendo más daño, te tengo que dejar ir, te amo, pero pues no, me duele más seguir contigo sin poder estar como a mí me gustaría estar, que dejarte ir. Y entonces ahí terminamos. Hasta me mareé, güey, hasta se me movió el piso ahorita. Ahí terminamos. Y ahora, híjole. Hagamos una pausa, porque también está interesante hablar de qué estaba pasando. Había dos señoras de la casa, ¿no? Y que esto a veces es muy común en las familias, que las familias estén en los lugares desacomodados. Y que ojalá quienes nos están escuchando puedan reflexionar un poquito sobre qué lugar realmente ocupan. Porque a veces somos las hijas, las mamás, el papá, pero no estamos ocupando el verdadero lugar de la hija o de la mamá o del papá. A veces las hijas resulta que son las mamás, ¿no? Y en mi caso me pasó que yo estaba haciendo el papel de mamá y de señora de la casa, ¿no? Entonces, no de hija. Y mi papá lo permitía también, ¿no? No, no solamente lo permitía, lo fomentaba. Y en eso también nos parecemos muchísimo. Yo desde muy chiquita, mi papá me puso en el lugar de su esposa. Sí, o sea, como que yo ocupaba el lugar de la señora de la casa, la que lo cuidaba. La mujer de su vida. La mujer de su vida, la que lo escuchaba. O sea, me acuerdo que a veces a ti te dolía que yo me quedaba hasta las 3 de la mañana en la cocina platicando con mi papá de nuestros chismes, de nuestras vidas. Y tú a veces no estabas ahí, ¿no? O sea, tú a veces te ibas a tu cuarto así como de, bueno, pues estos dos ya se quedaron otra vez platicando ahí. Y yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta de lo equivocado que estaba en mi lugar, ¿no? Y de que yo ya estaba grande. Y sí, cuando eres chiquita tal vez tienes que ser una prioridad para tu papá, ¿no? Pero también tu papá tiene que rehacer su vida. Y siento que a nosotros, o sea, mi papá y a mí nos costó bastante trabajo desapegarnos de ese rol. Y yo creo que nos dimos cuenta los tres que estábamos en un rol completamente equivocado. ¿Puede empezar? Cuando yo estaba ciega de mi rol, y mi papá también, y que no entendíamos que yo estaba en el lugar de Ale, y Ale estaba como quién sabe dónde, como orbitando alrededor de nosotros, era como de, pues nada más decíamos, esta vieja... La amargada. Qué amargada, qué dramática. O sea, pasémosla bien y ya, ¿no? O sea, estamos aquí chupando tranquilos todos. Nos la pasamos bien. ¿Y por qué ella se enoja? ¿Por qué ella hace drama? Ay, pues allá ella. Hasta que empecé yo también a ir a terapia. Porque además, espérense, que esto es un punto muy importante. Yo me la pasaba yendo a terapia desde que yo era adolescente, o sea, desde mis 18 años. Aquí el problema es que yo iba a puras terapias espirituales, no terrenales. Mis terapias eran más como de, ay, sí, que la espiritualidad y que los angelitos... Sí, lo etéreo. Sí, lo etéreo y todo esto, ojo. Eso, si ustedes no hacen primero una terapia terrenal donde revisen su historia, su vida, su infancia, la terapia incómoda, y se saltan a esa terapia y nada más se van a la espiritual, es peor que si no fueran nunca en la vida terapia. Peor porque se empieza a hacer un ego espiritual enorme, donde tú crees que eres mejor que los demás y ni siquiera te has conocido y arreglado tu infancia y tu vida. Aguas. Lo digo por experiencia, porque yo me pasó, porque yo estuve ahí, porque sí, según yo me la sabía de todas, todas, mis chicharrones truenan. Y estaba yo en un lugar desacomodadísimo porque yo no entendía ni siquiera mi propia historia. Exacto. Entonces, cuando voy a esta terapia, que es una terapia más terrenal, donde reviso mi infancia, mi relación con mis papás, donde reviso realmente de dónde vienen todos mis patrones, me quedo con el ojo cuadrado y me quedo así de, no mames, estamos haciendo todo mal. Todo mal, todo mal, porque yo estaba en medio de ustedes dos. Y esta pobre mujer estaba así como de esta loca. Pero espérate, yo estaba en medio de ustedes dos, tú estabas en medio de nosotros dos, él estaba en medio de ti y de mí. O sea, sí estaba súper tóxico y súper enfermo todo. Ojo, tóxico no es que nos lleváramos mal, porque nos llevábamos poca madre, no nos peleábamos ni nada. O sea, que eso es algo muy chistoso en nuestra familia. Así es. Que siempre, aquí no hay pleitos, no hay gritos ni sombrerazos. Más bien es como, son cosas que están como por debajo de la mesa que luego, o sea. Dinámicas. Dinámicas que son más difíciles todavía porque nos llevamos muy bien, ¿no? Exacto. Entonces, no era de que nos gritáramos o nos peleáramos. No. Eran cosas que estaban muy escondidas. Exacto. Y que nos hacíamos megahueyes. Que era así como de, hay tres elefantes azules aquí en el, de los que nadie habla, ¿no? Pero entonces yo iba con tu papá a decirle, oye, esto y esto y esto de ahí no está bien, no está padre. Pero entonces tu papá en medio. Y seguramente tú también le decías, oye, Ale, ¿qué onda esto y esto y esto? Y él en medio. Y luego tú y yo platicábamos, ¿qué onda con tu papá? No, pues, ¿qué onda con mi papá? Sí está muy, o sea, raro. Porque además éramos, todos éramos confidentes el uno del otro. Que todavía estaba desacomodado. Porque si yo era la mejor amiga de mi papá, la confidente número uno, me hablaba todo lo que odiaba de ella. Luego yo era la confidente número uno de Alessandra. Y entonces ella me hablaba peste de él, así de esto, me cagan. Y entonces yo era como de, yo me creía muy chingona. Tú eras como la terapeuta de los dos. Hazme el favor. Yo les hacía terapia de pareja a mis 22 años. Dos años, ajá. Sí, sí. Y yo así de, no, es que yo soy una reata, claro. Pues es que yo me sé todo esto porque yo voy a terapias espirituales. Exacto. Dios mío. Y entonces yo era la terapeuta de pareja de ustedes y yo decía, a ver, vamos a solucionar esos problemas, chicos. Tú esto, tú lo otro. O sea, imagínense dónde yo me ponía. No está bien. Para quien lo hace en su casa, de verdad, no corresponde. No está bien. Hace más daño que hagan eso a que mejor ubiquémonos todos en nuestro lugar. De acuerdo. Entonces, voy a terapia, de verdad, la terapia real. Y se me cae el 20 de lo desubicada que estaba yo en mi lugar ahí. Ustedes estaban separados, ¿te acuerdas? Sí. Y me acuerdo que tú me dijiste algo que nunca se me va a olvidar. Me dijiste que tú habías ido a terapia pensando que tenías muchísimo que arreglar con tu mamá y que cuando te diste cuenta que tenías igual o más que arreglar con tu papá, de tu historia con tu papá, te habías quedado helada. Y lo mismo me pasó a mí. Yo iba, según yo, por arreglar mi relación y tuve que empezar por arreglar lo que te estoy diciendo. Ahí fue cuando descubrí los patrones, los roles, todo lo que había estado mal desde mi infancia. Y entonces, arreglar algo tan desarreglado, pues no está fácil. Tomó tiempo. Tomó mucho tiempo y entonces... Ojo, aquí el único que no quería ir a terapia era mi papá, ¿no? Pero para todos los que están en sus casas y dicen, ay, claro, es que él no va a terapia, esto no se va a solucionar, no va a pasar nada. Si el otro no va a terapia, la culpa es del otro. Ojo, no es cierto. No. Porque cuando uno hace la chamba, todo lo de afuera se acomoda, aunque los de afuera no hagan chamba. De acuerdo. ¿Verdad? Totalmente. ¿Qué tal se acomodaban las cosas con que tú y yo fuéramos a terapia? Exactamente. Mi papá nunca fue. Casi nunca. Pero alguna que otra vez como que se lo obligamos. Pero a todos los demás que estamos alrededor a acomodarnos, a él también se le acomodaban cosas. Y le caían veintes que yo decía, ¿cómo le está cayendo este veinte si no va a terapia? Pero pues yo creo que es gracias a que todos nos estamos moviendo, ¿no? Así es, así es. Empecé a moverme yo, te empezaste a mover tú y automáticamente todo empezó a acomodarse. Y cuando por fin yo corté de tajo, con todo el dolor en mi corazón, y bueno, a partir de ahí fue que ya todo se reacomodó y entonces él regresó a buscarme. Y regresó porque me acuerdo que también, así como Alessandra lloraba por los rincones cuando nada más eran noviecitos viviendo en casas diferentes y a él le quedaba poca madre, cuando ella lo corta de tajo, ahora el que lloraba por los rincones era él. Entonces, ahora el que... Esa parte nunca me la has platicado bien, como que la tengo así borrosa. Pues sí se fue un poco al hoyo. O sea, si yo le preguntaba, papá, ¿cómo estás? Y me decía, es que yo pensé que iba a estar bien, pero no estoy bien. Porque, ojo, mi papá es una persona que no sé cómo le hace, pero no sabe estar triste. Yo no sé si es un poco evade. Pero es que aunque lo evade, yo creo que ahorita ya es para que estuviera enfermo y ya así como lisiado de tanto que ha evadido. O sea, ¿y no? Y se ve cada vez más brillante y más feliz y más guapo. O sea, entonces hay una parte mía que yo digo, tal vez ni siquiera es que lo evada. Tal vez realmente está como en su naturaleza y en su personalidad. El que... Como que lo procesan muy rápido. Procesan la... Sí, como que la tristeza... No van con su ADN. No están como que no están en su cuerpo. De acuerdo. O sea, yo nunca he visto a mi papá deprimido. Nunca lo he visto como realmente triste más que ahorita que se murió Fiona o cuando se rompió el hombro o cuando se le murió el otro perro. Fuera de eso, ¿cuándo lo has visto triste y llorando? No. Nunca. No, no. Pero realmente él, yo creo que su mayor virtud es su enfoque. Porque él, o sea, por un lado tiene un enfoque muy jodido en ver todo lo que está mal, ¿no? Sí. Ver frijol. Ver frijol en el arroz. Siempre, siempre. Y es un perfeccionismo inmamable. Exacto, exacto. Pero por otro lado también siempre se enfoca en estar bien, ¿no? Él es como de, no, no me voy a ir a la tristeza, me voy a ir a la felicidad, que me pone feliz, que me pone, voy a trabajar, voy a hacer mi vida. O sea, él nunca se ha desdibujado. Me impacta. Creo que el no desdibujarse y él siempre decir, no me desdibujo y yo sigo haciendo estas cosas que a mí me llenan, también tiene que ver con esa cosa, ¿no? Tienes toda la razón. Él está enfocado en estar bien, en su bienestar. Pero a ver, volvamos a donde estábamos. Yo me acuerdo que lo vi triste en esa época. Y sí lo veía como que súper bajoneado, sí lloraba, sí se puso triste, sí estaba así como de, y estaba sobre todo extremadamente confundido. Porque me decía, es que quiero estar con ella, pero ya no sé si quiero volver a formar una familia. Y le dije, a ver, papá, aquí están muy fácil las cosas y vamos a ponerlo, o sea, las cosas claras como son. Alessandra muere por ser mamá, es su sueño, es lo que su alma necesita y ella necesita estar con un hombre que le dé una familia. Si tú no quieres volver a tener hijos ni tener una familia, por favor, retírate y no le vuelvas a hablar, aunque te duela, ¿no? Y se lo dije así de claro. Y le dije, no seas egoísta y no la sigas buscando. Y me voy a enojar muchísimo contigo si la sigues buscando. Le dije, si la vas a buscar, es para casarte y para tener hijos. Porque ella se muere de ganas de casarse y de tener hijos. Y ya, además, ya, pues no es como que está tan joven de que, ay, bueno, le quedan todavía 10 años para tener hijos. No, o sea. Pero fíjate, lo que acabas de mencionar es muy importante. Alessandra tiene el sueño de formar una familia, de tener hijos. Sí, pero con tu papá. No era un sueño que yo tuviera antes así de, wow, la casa y los niños y cinco niños en el jardín y mi marido. ¿Querías que fuera él? No, te voy a decir una cosa. Antes de conocer a tu papá, yo durante mucho tiempo, bueno, todos mis 20, yo juraba que yo no iba a ser mamá. Yo no quería ser mamá. Y era al revés. Era, yo no voy a ser mamá. Y ya que llegué a los 30, empecé a cuestionármelo. Porque efectivamente sí hay un reloj biológico o sí hay algo ahí que te hace como, como eso, cuestionarte. Y empecé a cuestionármelo y dije, ¿será que de verdad no quiero ser mamá? Sí me gustaría. Creo que sí me gustaría. Pero cuando yo conocí a tu papá y cuando me enamoré de tu papá como me enamoré, para mí fue clarísimo. Él es el papá de mis hijos. Es con él con quien yo quiero formar una familia y es con él con quien quiero realizar el sueño de casarme y de tener hijos. Si no, si no hubiera sido así, yo me hubiera ido de ahí muchísimo tiempo antes. Porque se me fueron todos mis 30 siendo la novia. Entonces, me hubiera ido, o sea, lo hubiera dejado ir mucho antes sabiendo que su postura era no, no, no y no. No hubiera ido yo a buscar a alguien más. Que seguramente hubiera encontrado a alguien más. Con él. Era con él. Bueno. Era formar una familia con él. Y yo lo amenazaba entonces, ¿no? Yo le decía, o sea, ella, casarse e hijos. Porque sí tenías ilusión de casarte. Sí, claro. Por supuesto. No hubiera un sueño que querías poner. Claro, claro. Entonces, sí le dije, deja de serte güey. Y si tú no te quieres casar ni tener hijos, ya basta. O sea, te agarras tus huevos y no le hablas, ¿no? Y entonces, él como que agarró y me dijo, me acuerdo que me dijo, es que en realidad, no sé si quiero ser papá. Siempre digo que no. Pero digo que no, porque tú cuando eras más chica, hace varios años, me dijiste que te prometiera que nunca iba a volver a tener hijos. Yo le pedí eso. Yo creo que yo tenía como unos 14 años o algo así. Claro, no. Él te había hecho esa promesa. Yo no lo sabía. Y me dijo, es que te voy a ser honesto. La razón principal por la que me da miedo y pánico tener hijos es por la promesa que te hice. ¿No sabías eso? Lo supe después, pero yo no sabía antes de eso. Y cuando le digo, me quedo así en shock y digo, ¿en serio? Es más por eso que por otra cosa. Y me dijo, sí. Le dije, papá, a ver. Le tomé la mano y le dije, en este momento, deshacemos esa promesa. A mí no me importa. Yo ya estoy grande. Ya me da exactamente lo mismo si tienes uno o tres hijos más. Ya ahorita ya no pasa nada. Y además, Ale, me cae increíble. O sea, si tú quieres rehacer tu vida, recuperar tu vida, de mí ni te preocupes. O sea, deshagamos la promesa ahorita, ¿no? Y la deshicimos en ese momento. Y me dije, entonces, ¿vas a tener un hijo? Y me dice, ¿qué haces? Y me dice, pues, ok. Este, creo que sí. Y le digo, ¿y te vas a casar? Y me dice, si ella se va, ¿qué va a pasar conmigo? Me dice, nada más voy a seguir teniendo una novia tras otra novia. Y qué flojera, ¿no? Qué feo. Y le digo, pues, no sé. O sea, hay gente que eso les parece maravilloso. Me dice, no, es que a mí me ahueva. Yo siempre he querido saber qué se siente quedarse con una misma persona. Y nunca lo logro. No. Y yo, pues, ¿por qué no lo intentas? A ver qué pasa. Me dice, sí, es que cuesta trabajo, pero quiero saber qué se siente quedarse ahí. Y le digo, pues, ¿vas? Y entonces fue como de, ok. Y literal, así en tres días o menos de una semana, fuimos a comprar tu anillo. Fuimos todo. Ah, ojo, me está faltando una de las partes más importantes de las condiciones. Porque entonces yo le puse estas condiciones de casas. Vas a tener hijos. Y le dije, y otra también muy importante es, yo ya no puedo seguir viviendo con ustedes. No voy a poder vivir aquí. Yo no puedo seguir en medio de ustedes. Yo estoy en un lugar equivocado. Yo no soy tu mujer, no soy tu mamá. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque yo ya no puedo. Y ahorita yo no estoy trabajando, yo estaba estudiando. Entonces le dije, o sea, sí, necesito que me ayudes con la renta o algo. Porque ahorita no estoy pudiendo, papá. Y me dice, no, sí, no te preocupes. Yo te echo la mano. Me dice, pero me va a doler que ya no estés. Le dije, no me importa, papá. O sea, yo ya estoy grande también. Me toca salirme, ya, me toca salirme de la casa, ¿no? Porque yo viví con mi mamá hasta los 18. Y luego viví como de 18 a los 22 con mi papá. Y así fue. Se casaron. Ya conocen esa historia. Fíjate cómo él, de alguna manera, necesitaba como tu permiso. Como tu aprobación. Yo no sabía de lo de la promesa. Supe después. Pero cómo para él, obviamente, eso le causaba un conflicto profundo. Sentía de alguna manera, yo creo que estaba como traicionando el vínculo conmigo, ¿no? Traicionando su promesa, traicionando el lugar en el que él me había colocado y yo también me había colocado, ¿no? Y era como, fue como darle este permiso de decir, por favor, descolócame de ahí. Yo también me salgo de ahí. Ahora, creo que cuando realmente me logré salir todavía más de ese lugar, fue cuando conocí a Mau, ¿no? Sí. Es que tú también, cuando llegó Mau, siento que te pasó lo que a mí me pasó cuando conocí a Eugenio. O sea, tú por primera vez sentiste cosas que no habías sentido. Por primera vez, me acuerdo que me dijiste una vez, ya entendí lo que tú sentías, ya entendí esa ilusión de la boda y del anillo y de no sé qué. Porque a mí me daba igual casarme y tener hijos. Antes no la tenías y cuando llegó Mau. Ah, ya entendí que se siente querer casarte y querer tener hijos con esa persona. Exactamente. Entonces, cuando conociste a Mau, salió una parte de ti que no había salido nunca antes. Y entonces, todavía más, no es que te alejaras de nosotros, pero como que hubo una distancia. Me acomodé de forma distinta. Ajá. Como que quedó más claro que tú ya estabas formando tu familia y nosotros éramos otra familia. Exacto. Creo que eso fue lo que pasó. Que a mi papá le dolió un buen, ¿te acuerdo? Sí. Se sintió como que lo abandonaste. Sí. Como había llegado otro hombre. Siempre me dicen. Que lo desbancó. Desde que llegó él, tú no eres la misma. Es que Mau lo desbancó. Ningún otro anterior lo había desbancado y Mau lo desbancó. Sí. Pero, a ver, después de Mau, ¿dónde quedó tu papá? Porque sí, por mucho tiempo, como que lo pusiste en otro lugar. Sí. Ahora, ¿dónde está? Yo siento que lo recuperé un poquito. ¿No sientes? Sí. Como que sí regresé a estar mucho más con ustedes. Sí. Porque sí me alejé bastante de ustedes. Que digo, por un lado, creo que era necesario. Ajá. Por otro lado, creo que exageré. Hemos pasado igual por etapas raras, como de distanciamiento, después reconexión y luego otra vez como que vienen olas también de distancia. Muy raro, pero yo también siento que de unos meses para acá estamos mucho más cerca y mucho más conectados que antes. Sí. Y dime una cosa, para seguir con tu historia, porque, bueno, te casaste, pero luego te convertiste en mamá. Y estabas viviendo un proceso bastante rudo todavía. No crean que hay, se casó y felices para siempre. No, señores. La vida real no es así. Exacto. Y entonces, sí, fue como una burbuja llena de magia cuando te casaste, sí. Pero de repente vuelve a pegar la realidad muy fuerte. Y resulta que se mudan de país, se van a Hollywood, a Estados Unidos, a que él siga cumpliendo sus sueños. Y te embarazas. Entonces, llega, bueno, ya llegaste a Estados Unidos, a punto de parir. Estabas embarazadísima. Yo acababa de conocer a Mau, ¿me acuerdo? Y tú embarazadísima. Y de repente estabas en un país lejos de tu familia, adaptándote a una cantidad de cambios que no te esperabas. O sea, ¿cómo fue para ti convertirte en mamá en medio de la soledad? Muy fuerte. Fue. Y con tantos cambios. Fue una etapa de muchísimos contrastes y obviamente de muchísimos cambios. Porque por un lado estaba yo viviendo mi sueño. Y viviendo una maternidad como yo quería vivirla, al cien. Muy anhelada. Muy anhelada y muy esperada. Muy buscada. Exactamente. Aitana fue una niña, un embarazo muy deseado, muy buscado. El único de mi papá. El único buscado y deseado de mi papá. Este, una niña muy anhelada, muy deseada, muy pedida. Sí. Entonces, por un lado estaba yo absolutamente realizada y feliz. Pero por otro lado, es que la maternidad es, híjole, es un huracán, una bomba, un terremoto, un tsunami. Es todo al mismo tiempo. Te sacude de una manera. Inesperadísima. Que nada, que ninguna otra cosa en la vida te puede sacudir igual. Sí. Entonces, por un lado fue muy hermoso y al mismo tiempo fue muy fuerte. Recuerdo haberme sentido muy, muy, muy sola. Llegamos a Los Ángeles, los dos llenos de ilusiones, con mi panzota, vida nueva, casa nueva. O sea, wow, llegas obviamente cargado de ilusiones. Y de repente, cuando llegó Aitana, tenerla en mis brazos, no sé si te pasó a ti, pero por un lado es lo más maravilloso que te ha pasado en la vida. Y por otro lado te entra un terror. O sea, este ser humano depende de mí al cien. Y sí estaba muy sola. Bueno, tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí los primeros meses y eso fue muy importante. Tu papá también estuvo lo más que pudo. Pero aún así, estábamos lejos de mi mamá, lejos de mis hermanas, que yo me había como visualizado con mi mamá cerca, con mis hermanas cerca. Y tú eres súper apegada a tu mamá y a tus hermanas. Súper, muy, muy, muy unidas. Somos muy unidas. Entonces, tenía como esta ilusión de esos primeros meses que son tan difíciles para la mamá. Tener como mi círculo de apoyo conmigo. Y eso no lo logré. Pero dime una cosa. ¿No te pasó algo que a mí sí me pasó? Que no dimensionábamos, ni tú ni yo, que la importancia de la comunidad. No. ¿Te pasó? Sí, claro. No lo dimensionábamos, ¿cierto? Es más, yo creo que yo no me di cuenta de eso hasta tiempo después, cuando Aitana ya estaba más grande. Y eso que mencionas, me acuerdo perfecto que, no sé, habrá tenido Aitana quizá un mes y yo estaba agotada y ya saben, sin dormir, bla, bla, bla. Y una vez que alguien, no sé quién, nos recomendó una nana o una cuidadora, alguien que me ayudara un ratito, y me acuerdo que las dos horas, no más, que cuidó Aitana, en lugar de yo sentir, ay, gracias, sentí una culpa de cómo es posible que no esté cuidando yo a mi niña y estaba así de, no, pero, y si no la cuida bien, y si no está dormida, y si no está, o sea, era, no me permitía yo no estar al 100. Que repito, por un lado, era lo que yo deseaba en mi cabeza o era la fantasía que yo tenía, más bien era una fantasía, era la fantasía de ser mamá presente, es esta fantasía de lo que acabas de mencionar, de una mamá que todo lo puede y todo es sola. Sí. Que la mayoría de las mujeres que se convierten en mamás creen que sacrificarse por sus hijos es lo que hay que hacer. Exacto, exacto. Y por otro lado, llega un punto en el que enloqueces. Sí. Enloqueces porque claro que no se puede sola, necesitas, necesitas ayuda, necesitas un grupo de apoyo. Y no solo enloqueces, sino te deprimes y no te das cuenta que te deprimes. Yo estaba deprimida, quizá no a un nivel grave, pero fíjate, teniendo a Itana creo que yo creo dos meses, dos o tres meses, Eugenio, él le habló a mi terapeuta, ni siquiera yo. Él le habló y le dijo, necesito, creo que necesitamos ayuda, no veo bien a Ale, platica con ella por favor. Y entonces ella me contactó y empecé a tomar terapia otra vez con ella, de manera periódica, durante ese tiempo que sí fue difícil y que sí, efectivamente, yo ni cuenta me había dado. Sí tenía yo un grado de depresión, del que afortunadamente pude con ayuda de mi terapeuta salir. Pero es que es muy fuerte. Muy fuerte. ¿A ti te dio depresión también? A mí también. Y fue por el sueño, porque no dormíamos. ¿Te acuerdas? Que a Kai le costaba mucho trabajo dormir durante la noche. Entonces, imagínate pasar un año entero sin poder dormir más de dos o tres horas de corrido. Porque sí, pon tú que durmiéramos de repente siete horas, pero eran siete horas divididas en lapsos de hora y media, luego otra hora y media, luego otra hora y media. Y no poder dormir de corrido me empezó a deprimir, me empezó a distorsionar la visión, me empezó a distorsionar el mundo. Y entonces era una presión enorme de no estoy dando el 100, no estoy siendo buena mamá, no estoy siendo buena esposa, no estoy, o sea, si fue un desdibujamiento absoluto, porque en lugar de enfocarme en mejorarme a mí y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está ocasionando estas sensaciones, esta tristeza, este todo? Fue lo último en lo que pensé. Lo primero en lo que pensé es, a ver, ¿cómo puedo ser mejor mamá? ¿Cómo puedo hacer más leche? ¿Cómo le hago para cambiar mejor los pañales? ¿Cómo le hago para que él esté contento? ¿Cómo le hago para que él tenga todo lo que necesita a su alrededor y no tenga problemas? ¿Cómo le hago para tener la casa perfecta? ¿Cómo le hago para...? O sea, me empecé a enfocar en todo lo de afuera, de tengo que, tengo que, tengo que, no estoy llegando, no estoy siendo suficiente, todo, todo, nada es suficiente de lo que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, ¿cómo lo hago mejor, cómo lo hago mejor, cómo lo hago mejor? Imagínate. Y entonces colapsas, colapsas, porque aparte, no sé a ti, pero nadie nos dijo que necesitamos un grupo de apoyo, nadie, esto del self-care y de tú primero y de cuidarte a ti, y de todo, eso yo lo empecé a escuchar, a escuchar hace... Tres años. Todavía me cuesta trabajo, o sea, ya lo aplico en algunas cosas, pero todavía me cuesta trabajo, nadie nos enseñó. Aunque la gente hoy se burle de que, ay, sí, está de moda, todo esto de quererte a ti mismo y todo esto, perdón que qué bueno que esté de moda, porque de verdad que las que pasamos por ahí y eso no estaba de moda, es un infierno. Es horrible. Y para mucha gente todavía no se pone de moda, entonces ojalá que sí, porque de verdad, si nosotras hablamos de eso y si está aquí la magia del caos y si hablamos de estos temas es porque, por lo menos a mí me costó sangre, me costó sangre, sudor y lágrimas, me costó, o sea, fue horrible y creo que a ti también. Sí, para mí también fue muy fuerte. El no saber cuidarnos, el poner a todos los demás primero que a nosotras mismas. De acuerdo, de acuerdo. Es más, yo, nadie nos enseñó, yo no sabía y el precio a pagar es fuerte, el precio a pagar cuando uno no se procura a sí mismo es muy fuerte. A mí creo que los últimos años eso, el no saber cuidarme, me fue llevando de una cosa a otra, a otra, a otra y a otra hasta que colapsé. Y cuéntame un poquito, porque también, o sea, colapsaste, ¿se te juntó el colapso con la menopausia? Es que también, ¿por qué no soy una mujer normal, güey? O sea, a ver, me caso a los 40, me embarazo a los 42. A Itara nació un mes antes de que cumpliera 43. A los 46 ya estaba yo en la menopausia. O sea, en cinco años viví todo. O sea, embarazo, lactancia, maternidad, perimenopausia, menopausia, posmenopausia. O sea, ¿cómo no iba yo a colapsar? Todo, o sea, todo el viaje hormonal de las mujeres lo viví todo en cinco años o en cinco o seis años. Entonces, claro, se me fue juntando una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y lo que te acabo de decir, yo no sabía cuidarme. Nunca, jamás. O sea, nunca fue de tomar, o sea, durante el embarazo, tomé todo lo que mis doctores me dijeron de las vitaminas, los suplementos, bla, bla, bla. Pero una vez que nació Aitana, nunca más. Nunca más volví a tocar un suplemento. Nunca más volví a vitaminarme. Nunca más supe de hormonas, nada. Me dediqué a la lactancia al 100%, que es lo más hermoso que he hecho en la vida. Pero obviamente eso también te va descompensando de muchas maneras. Y entonces, pues, entré a la menopausa. O sea, así. Y si de por sí ponías a mi papá antes que todo y girabas en torno a mi papá, ¿cuándo llega Aitana? Ah, no. O sea, olvídalo. Olvídalo. Yo ya no existía. Fue al triple. Porque ahí, entonces, Aitana, pusiste todavía antes de mi papá. No, totalmente. Y tú quedaste en último lugar para ti misma. Porque entonces ahora, si antes giraba todo alrededor de mi papá, luego empezó a girar todo alrededor de Aitana. Por supuesto. ¿Cierto? Por supuesto. Absolutamente. En ese sentido, sí. Me volqué en ella al 100% y en mi maternidad, aunque la estuviera padeciendo, aunque la estuviera sufriendo, también tuvo momentos maravillosos y hermosos. Sí. Y así como la viví, por dolorosa que vaya sido, fue perfecto. Pero sí, obviamente yo quedé en el suelo. O sea. Yo sí quiero decirte que, o sea, bueno, eres una de las mamás más increíbles que yo conozco. Gracias. De las más admirables que yo conozco. Y que yo no sé qué tipo de mamá sería hoy yo si no hubiera tenido tu ejemplo. Ay, ay. De verdad. Gracias. Sí, me dan ganas de llorar. A mí también. Porque, o sea, pude ver en ti tanto lo positivo como lo no tan positivo, ¿no? O sea, vi cosas positivas y cosas negativas. Porque, para empezar, la manera en la que tú, yo no veía la maternidad con tantas así de ganas, porque yo me sentía más joven y yo, al contrario, yo la veía con un poco de miedo, con un poco de voy a perder mi libertad, ¿no? Y tú la veías con una cosa de, ah, venga la maternidad. Ajá, ajá. Arróllame, ¿no? Totalmente. Y yo al revés. Yo era así como de, ni se te ocurre arrollarme. Ajá, ajá. Bye, ¿no? Y verte a ti tan entregada, tan volcada. Yo, o sea, tú me enseñaste que al bebé hay que explicarle todo, hay que hablarle todo. Tú me enseñaste de esta inteligencia emocional con el bebé, de esta, de no enojarte. O sea, porque yo te veía a ti, nunca perdías la paciencia, nunca te enojabas con ella. Y yo decía, o sea, no mames, yo ya le hubiera gritado, o sea, a los tres segundos y esta mujer lleva una hora aguantando un berrinché, o sea, perdón, pero ¿cómo carajos le hace, no? Entonces, yo aprendí de paciencia contigo, gracias a ti. Yo aprendí de tolerancia, yo aprendí de amor incondicional, gracias a ti. Yo aprendí tantas cosas que yo dije, yo quiero ser así como ella, porque yo hubiera dado la vida por tener una mamá así de amorosa, así de paciente, así de dedicada, así de todo. Y yo decía, ok, me va a costar un huevo, pero yo quiero eso. Y te lo juro que te tomé muchísimo de ejemplo. Tal vez yo sería una mamá mucho menos amorosa y paciente, menos paciente, si no hubiera sido por ti. Ay, ay, muchas gracias. Y también al mismo tiempo aprendí a no sacrificarme tanto ni desdibujarme tanto por ser mamá. Claro. Porque también te vi a ti y también vi como de repente te olvidabas de ti. Absolutamente. No te importaba nada de ti, era todo esa itana primero, yo no como, yo no me arreglo, yo no, si no me puedo bañar no importa, si no puedo comer no importa, si no puedo nada no importa, con tal de que ella si coma esté perfecta, se vea perfecta, se sienta perfecta. Y si yo estoy llorando en un rincón, eso lo dejo para después. O sea, eso también lo vi y de eso también aprendí. Y fue como de, ok, yo me tengo que poner a mí primero en ese sentido para no desdibujarme, para no, o sea, que no me pase lo mismo. Entonces, también te lo agradezco. Porque tal vez a mí me hubiera pasado algo igual. En este sentido de que yo también estaba poniendo mi familia, mi hija, el marido. Entonces, estaba poniendo todo primero antes que a mí. De acuerdo. Y cuando yo me separo, cuando Mau se quiere separar y yo no entendía nada, o sea, también fue como esta onda de voy ahora sí a aplicar todo esto que yo decía, ok, esto no lo voy a repetir. Voy a aplicar el, o sea, voy a aprender ahora sí qué se siente, ponerme a mí primero, qué se siente, quién soy. Porque luego no sabía ya ni siquiera qué me gustaba. Claro. Dejas de saber qué te gusta, nada más piensas que te gusta lo que le gusta al marido. De acuerdo, de acuerdo. Creo que en ese sentido, de manera muy diferente, eras una persona que ni tu papá ni yo habíamos conocido nunca, ni habíamos visto nunca. En ese sentido, quizá te perdiste. Me convertí muy como él, ¿no? Ajá. Me empecé a parecer mucho a él. Quizá te perdiste más que yo en ese sentido. Era fuerte, era fuerte verlo. Y como esa versión de ICE, llena de miedo, porque estabas llena de miedo, me acuerdo perfecto. Te daba mucho miedo perderlo. Te daba mucho miedo no, no dar el ancho. Creo que eso es lo que, lo que yo percibía, percibía. Porque sí, o sea, porque eso era lo que estaba sucediendo en el, por debajo de la mesa. Porque él y yo ni siquiera nos peleábamos. ¿Te acuerdas que siempre estábamos bien? No, y porque yo creo que tú, tú evitabas el conflicto a como diera lugar. Yo siento que tú, bueno, a él no lo conozco tanto, la verdad no puedo hablar, pero yo sentía que tú hacías hasta lo imposible por complacerlo, por darle lo que él necesitaba y porque él no estuviera incómodo o no fuera a haber una discusión. Esa es la percepción que yo tenía. Y vean lo que lleva complacer a las personas. Nunca sale bien. ¿Y qué sentiste cuando me viste después hoy? No, bueno. No, esta es la ice. No, es que eres otra mujer. Eres otra mujer. Te rescataste. Que eso requiere de muchísimo valor. Muchísimo valor. Te vi sentirte morir. Y después te vi rescatarte a ti misma, resurgir, y no solamente resurgir, reinventarte, reconocerte y convertirte en la diosa que eres. Sí, yo creo que me convertí en lo que siempre había querido ser. Y eso es hermoso. Y eso también para mí es un ejemplo hermosísimo para mí y para las millones de mujeres que te seguimos. Y es muy interesante como a la mayoría nos da pánico que nos dejen o que se vayan o que se cumplan nuestros mayores miedos, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo nunca hubiera conocido esta versión de mí. Yo seguiría ahí. Pero a ver, estábamos en tu menopausia y no nos desviemos. ¿Por qué? Creo que el tema de la menopausia es algo que muy poco se habla y que es un proceso por el que todas las mujeres vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas. Y dime si es verdad o no, pero según yo hay muy poca información de cosas y achaques y sensaciones espantosas que la mayoría de las mujeres viven en silencio porque se avergüenzan de tenerlas y piensan que se están volviendo locas o que están enfermas de algo que no saben ni qué es y piensan que están incomodando al mundo entero y que entonces mejor me lo callo y piensan que sí, que están locas. Y entonces es como de, no, pues mejor me escondo, mejor me tapo, mejor ya no veo a nadie porque de lo mal que me estoy sintiendo, ¿cierto? Uf, eso y más. Así como te digo que la lactancia y la maternidad y Aitana son lo mejor que me ha pasado en la vida, te puedo decir que la menopausia es lo peor que me ha pasado en la vida. Por mucho. ¿Por qué? Por muchas razones, pero principalmente en mi caso, creo que para muchas mujeres es más emocional, en mi caso ha sido absolutamente físico, claro que también con sus cosas emocionales, pero la parte física ha sido tan fuerte que obviamente el sentirme mal, el sentirme morir físicamente, me llevó también de manera emocional a estar completamente perdida. ¿Qué te pasó? ¿Cuáles fueron tus síntomas? La menopausia como yo la viví tiene muchísimo que ver con lo descuidada que estaba yo desde mucho antes. O sea, sí fue más fuerte todavía como consecuencia de tu abandono a ti misma. Totalmente. cada mujer vive una menopausia, una menopausia diferente, no hay reglas. O sea, todo el abandono que te habías dado a ti misma te llegó como sopetazo en la cara. Exacto. Y yo creo que mi menopausia tan fuerte, tan fea, tan terrible fue mucho consecuencia de malos hábitos y de mi propio abandono de muchos años atrás. Lo cual significa que no todas van a pasar por donde yo estuve. O sea, no a todo mundo le pasa igual, ni mi mamá ni se enteró que pasó por la menopausia. Pero en mi caso, yo llevaba mucho tiempo sin cuidarme, sin tomar suplementos, con malos hábitos, y eso provocó que mis cambios hormonales fueran terribles. Empecé de repente, de un día a otro, ya 10 kilos más de peso. Así. Pero de verdad, en dos semanas. De la nada. Sin haber cambiado de alimentación, sin haber dejado de hacer ejercicio, sin haber hecho nada diferente. Ese creo que es uno de los síntomas más comunes. Aumento de peso de la nada. Unos dolores de cabeza insoportables, mucha caída de pelo, obviamente resequedad en la piel, y en todas partes. Obviamente, cero apetito sexual, cambios de humor, eso sí, muchísimo, palpitaciones, obviamente los bochornos, sudoraciones nocturnas, como arritmias. O sea, de repente yo sentía en las noches, me va a dar un infarto. O sea, es que me va a dar un infarto. Y empecé también con muchos, se me adormecía muchísimo este brazo, el brazo izquierdo, y luego a veces la pierna, pero siempre el lado izquierdo. Y tuve un episodio que es la única vez que me ha dado un ataque de pánico, que empieza el cosquilleo, que empezaba por aquí, luego iba subiendo, y a veces se quitaba. O sea, ya había tenido yo cosquilleo en las manos, pero lo ignoraba. O sea, me hacía así y ya, se quitaba. que esa es otra de las cosas en las que yo siempre, siempre he sido como muy soberbia. No, ignoro. No pasa nada. Y de repente empieza el cosquilleo, brazo izquierdo, y empieza, y empieza, y cada vez más fuerte. Y entonces, y era de noche, estábamos dormidos. Bueno, era la hora de dormir. Y empieza más fuerte y más fuerte, y no se quita, y no se quita, y cada vez más intenso, y ya dormido el brazo, así completo, y todo el hombro. No, qué pánico. Y entonces me ocurre googlear. Ya sabes. Y entonces empiezo, cosquilleo, brazo izquierdo, y empiezo a leer, y empecé, obviamente, a hiperventilarme. Pensando que te estaba dando un infarto. O me va a dar un infarto, o me va a dar una embolia, o me va a dar una aneurita. Algo me va a dar, pero me va a dar ahorita aquí. Y entonces, en el pánico, alcancé a despertar a tu papá y a decirle, no me siento bien. Tu papá dice, me contó después, que la forma en la que lo moví, y como se lo dije, lo despertó automáticamente. O sea, él sabía que algo no estaba bien. Entonces, nada más le dije, no me siento bien. Pero entonces en mí, esta cosa de querer tranquilizarme, según yo, me paro de la cama, como queriendo ir al baño, como para, yo qué sé, y a medio camino hacia el baño, me siento peor, se me empieza a mover todo el cuarto, y entonces a la hora que quiero regresar a la cama, ya no regresé a la cama, me desvanecí, vertí el conocimiento, me caí, me pegué con la cara, aquí en la cara, con la esquina del buró, la pierna, tenía un moretón de este tamaño, de los golpes, que yo, ataque de pánico, bye. O sea, ni siquiera te estaba dando algo real. No me estaba dando nada. Fue ataque de pánico, de lo que leí que me iba a dar, de lo mal que me sentía. Wow. Pero entonces obviamente, cuatro de la mañana, que Eugenio me levanta, así me despierta, me logra despertar, y yo, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Vámonos al hospital en ese momento, cuatro de la mañana, estábamos aquí en México, gracias a Dios. Todo perfecto, mi corazón estaba perfecto, mis niveles, me hicieron todos los estudios, mi sangre perfecta, todo perfecto. Fue un ataque de pánico. Pero, ese fue uno de los síntomas, que después, me acostumbré a vivir con eso. Ya, o sea, yo ya sabía que llegaba el, el, el cosquilleo, y se me iba a dormir el brazo, y que pues ya, así es la vida. Pero entonces, ¿y cómo fue de repente, que te empiezas a dar cuenta, de lo que realmente te estaba pasando? ¿Cómo accionaste? En ese entonces, todavía yo no entendía, qué me estaba pasando. Incluso, porque, el proceso, es muy largo, toma años, algunas mujeres, les toma 12, 10, 12 años, pero el proceso, por ejemplo, de, de, de los periodos, pues, es, es, es periódico. Primero, te brincas uno, pero luego regresa normal, y luego te brincas dos, pero luego otra vez normal. O sea, yo llegué a pensar que estaba embarazada, varias veces, me hice pruebas de embarazo varias veces, dije, ¿y ahora por qué? No me bajó dos meses, qué raro. No me caía el 20, uno, por ignorancia, desinformación, y otro quizá también por soberbia, por, cuando empecé a, a darme cuenta que, esto no es normal, quizá, quizá esto es menopausia, fue de, ah, bueno, pues si es menopausia, yo puedo con esto sola. Perfecto, dejemos que mi cuerpo haga lo que tenga que hacer, y yo puedo con esto sola. No le pedí ayuda a nadie, no le llamé a nadie, no le conté a nadie, ni a mis hermanas, ni a mi mamá, o sea, de repente ciertos... Que así es como lo vive la mayoría de las mujeres. Exacto. Y mira que tengo a mis hermanas y a mi mamá, aquí, o sea... Y ni siquiera a ellas les contaste. Les contaba cosas de, no me siento bien, qué onda con los bochornos, y entonces una de mis hermanas, ay, yo ya sentí uno o dos, pero X, no pasábamos a, oye, ya te checaste, ve con tu doctor, cómo va a estar, o sea, cómo van a estar tus hormonas, nunca, nada. Y así estuve, mucho tiempo, incluso años, sin tratarme, sin checar mis niveles de hormonas, y nada más, viviendo con mis síntomas, que cada vez eran más y más y más, porque un síntoma te va llevando a otro, y a otro, y a otro, y a otro, hasta que colapsé, cuando se me empezó a subir la presión, todos los días, que también, al principio yo no sabía qué era, eran unos dolores de cabeza insoportables, aquí, desde la base de la nuca, los hombros, que después iban hasta acá, la cabeza me punzaba, los oídos empezaban a popear, o sea, físicamente, porque hay gente que, que no siente cuando se le sube la presión, por eso le llaman la enfermedad silenciosa, hay gente que no lo siente, yo lo sentía, todo, los dolores de cabeza, el cerebro, sentía como físicamente se me inflamaba el cerebro, así, y los oídos, y ahí sí me asusté, y al principio no sabía qué era, y pensaba, bueno, a lo mejor estoy deshidratada, tomaba agua, me hidrataba, y mejoraba, me sentía mejor, pero hasta que acabé en el hospital, tres veces, sin saber qué me estaba pasando, hasta que por fin a la tercera, o cuarta, ya me dijeron, pues, eres hipertensa, tienes la presión alta, altísima, y entonces me empezaron a medicar, y fue todo un prueba y error, para la dosis y demás, hasta que me dijeron, eres hipertensa, o sea, no es que se te subió la presión tres veces, es que eres hipertensa, es que ya lo desarrollaste, y entonces fue de, pero de qué me están hablando, claro, mi papá es hipertenso, pero, uno de los doctores me dijo, ¿no estarás pasando por la menopausia? Fíjate, el primero que me dijo, ¿no estarás pasando por la menopausia? Y yo, creo que sí, me dice, pues es que la hipertensión está directamente ligada con la menopausia, y yo, ¿y por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie te platica eso? ¿Por qué no hay información? ¿Por qué no? O sea, es impresionante, cómo no sabemos nada de la menopausia, o por lo menos yo no sabía absolutamente nada, estaba absolutamente a ciegas, además se me cruzó la menopausia, digo, la pandemia en medio, entonces peor, porque entonces ya cuando yo quería ir a un doctor, ya no había doctores, ya tú ya sabes, entonces, fue muy duro, ¿cómo empezó la solución? entonces de todo este terror que estabas viviendo, o sea, ¿qué herramientas empezaron a surgir? ¿A quién conociste? ¿Fueron doctores o terapias o vitaminas? ¿Qué empezó a pasar que empezaste a ver la luz al final del túnel? La primera persona que llegó al rescate fue mi hermana Mariana, cuando mi hermana Mariana llegó a vivir a California, justo antes de la pandemia, ella llegó cuando yo estaba en mi peor momento físico de mi vida, o sea, con más peso que nunca, más abandonada que nunca, o sea, mal, yo estaba mal físicamente, todavía no estaba yo muy mal con los síntomas, pero sí estaba ya físicamente abandonada, entonces, el primer rescate fue haber empezado a hacer ejercicio con mi hermana, que empezamos a hacerlo una, dos veces por semana, de repente tres veces por semana, ¿sí que cambió el cuerpo, el ejercicio? Muchísimo, todo, todo, el ejercicio que además es el común denominador de todos los doctores, de las corrientes que me digas, el común denominador número uno es, tienes que hacer ejercicio. Para tener salud física y salud mental. Sí o sí, y sí, hacer ejercicio automáticamente me hizo sentir mejor, y después cuando vino la pandemia, que fue cuando nuestro bootcamp que teníamos en el parque, lo empezamos a hacer a través de Instagram diario, y que empecé a hacer entonces ejercicio, ahora sí, todos los días de mi vida, o bueno, de siete días, cinco por lo menos, segurísimo, ahí me empecé a sentir increíble, muchísimo mejor, y muchos de los síntomas desaparecieron, durante todo ese tiempo que estuve haciendo ejercicio constantemente, eso, eso, eso fue importantísimo, y después, ya que me, ya que empezó lo de la, la, la hipertensión, fue empezar a hacer como prueba y error, prueba y error, en muchas cosas, porque, con el ejercicio desaparecían algunos síntomas, pero había otros que se quedan, que no desaparecían, que estaban ahí constantes, y entonces empecé a experimentar con, con la comida, cosa que me costó mucho trabajo, porque yo siempre había comido lo que me daba la gana, entonces empecé a experimentar con la comida, obviamente, mi, lo primero, sí, que, que, que les aconsejo, es que se chequen sus niveles de sangre, eso es importantísimo, porque yo, primero estaba ciegas, y una vez que sabes cómo estás por dentro, puedes empezar a tratar, entonces, la comida, empecé a conocer, durante la pandemia, a través de Zoom, y de Instagram, y de todas las plataformas, entonces descubrí a Natalie Marcus, descubrí, gracias a ti, a Elisa Sacal, descubrí, este, no me acuerdo quién más, o sea, mucha gente que me empezó, y Natalie y Elisa, ¿te ayudaron en tu proceso? Muchísimo, Natalie Marcus y Elisa Sacal, me han ayudado muchísimo en este proceso, ¿cómo? Bueno, por primera vez empecé a tratarme, con Natalie, fue la primera vez, que me vio mis niveles de sangre, y que me pudo decir, estás en el suelo, tus hormonas, no sé ni cómo vives, no tienes hormonas, o sea, cero, postmenopausia, y yo, sin tratarme, sin tomar nada, sin nada, entonces, ella fue la primera, que me, que me puso, que me dio tratamiento, con ella también, por primera vez, me hice un examen del pelo, que te puede, que te mide tus niveles de metales, metales pesados, o de alergias que puedas tener, o de ese tipo de cosas, y salieron cosas también muy interesantes, que al principio, no sé si es como, parte de mi personalidad, o qué, pero, hay muchas cosas que de repente digo, no creo, no creo, esto, ¿por qué voy a ser alérgica a esto, si esto, por Dios, nunca me ha hecho daño? Pero con ella, con ella me traté por primera vez, y con ella, y con su, con su doctor Collado, fue que por primera vez, me aventé a ponerme el pellet, que algunas personas lo aman, otras personas lo odian, o algunas personas lo, ¿a ti te funcionó? A mí me funcionó, me cambió la vida, me cambió la vida, de, de un día para otro, porque te regula tus hormonas, exactamente, y sentiste un cambio, sentí un cambio abismal, ah, insomnio es otro de los, de los síntomas, que yo ya no dormía, simplemente dormir, no era parte de mi, de mi día, empecé a dormir mucho mejor, se quitaron los bochornos, que los bochornos son espantosos, las sudoraciones nocturnas, también, las palpitaciones, eso también dejó, los dolores de cabeza, se redujeron muchísimo, sin embargo, también, o sea, se redujeron, pero no se quitaron, entonces, ahí fue cuando empecé también, a, a experimentar con, a ver si es cierto eso del gluten, qué onda con los alimentos, y poco a poco, me fui dando cuenta, que sí tengo cierta intolerancia al gluten, no soy, celíaca, celíaca, no, pero sí tengo una cierta intolerancia, y soy altamente alérgica, o sea, yo no puedo comer un betabel, porque me muero, me acuerdo, me muero, casi te da un ataque de pánico, la última vez que comiste betabel, estábamos en Finlandia, te acuerdas, sí, pero eso es una de esas cosas, que también, que, que había salido en el examen, pero que yo dije, betabel, piña, pues si toda la vida he comido, por Dios, y en Finlandia fue cuando, cuando me di cuenta, haciendo el, a ver, a ver, a ver, por qué si hace una semana me sentía perfecta, por qué hoy me siento fatal, qué hice, y haciendo esta conciencia, me di cuenta que efectivamente el betabel, y entonces voy y consulto otra vez esos, esos resultados, y ahí decía, lo primero que decía era, betabel, si yo me como un betabel, me puedo morir, así como también, y Elisa Sacal fue la primera que me dijo, es que tú eres alérgica a la vitamina B12, y yo, ¿qué? y entonces también ahí, si el cerebro me explotó, eso me llevó a, claro, en el 2019, cuando yo empecé con los episodios, de, de que se me subía la presión, de sentirme mal, de mareos y demás, fue en el 2019, antes de que llegara mi hermana a California, y que yo estaba con 10 kilos de más, y que me sentía fatal, fui a una clínica, de esas que te bajan de peso, y en esa clínica, me daban, me inyectaban, shots de vitamina B12, porque eso es lo que te dan, como para que tengas energía, o como para que quemes más grasa, no sé, y tú eras alérgica, sin saberlo, entonces te sabía, te sentías peor, cada vez que me ponían ese shot, que era una vez a la semana, yo, me mareaba horrible, se me subía la presión, sentía como que me ahogaba, o sea, pero yo decía, ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? Años después, Elisa, tú estabas, estábamos desayunando, cuando le dije tres cosas, y me dijo, pues es que eres alérgica a la vitamina B12, y yo, ¿what? O sea, en tres minutos me dijo, lo que nadie me había dicho en años, y eso también fue muy importante descubrirlo, yo efectivamente, y ella me lo dijo también, no es que seas alérgica a la vitamina B12, porque todos, o sea, la vitamina B12 está en ti, lo que pasa conmigo, y eso lo ves en los niveles de sangre, mi vitamina B12 está altísima, la tengo en el cielo, lo cual significa que por alguna razón, mi cuerpo acumula la vitamina B12, entonces la tengo muy alta, entonces tú me pones más, se desequilibra mucho, me desequilibra horrible, entonces, a partir de que empecé a descubrir eso, y a partir de que empecé a escuchar a mi cuerpo, que eso también lo escuchas en todas partes, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, pero nadie sabe lo que es escuchar a su cuerpo, hasta que te sientes que te vas a morir, hasta que te sientes, no puedo morirme porque tengo una niña de cinco años, entonces por primera vez, empecé a conectarme con mi cuerpo, y a tratar de escuchar qué me estaba diciendo, o sea, lo tuviste que hacer a fuerza, a fuerza, y cómo fue conectar con tu cuerpo, qué empezaste a sentir o escuchar o vivir, cómo se vive en la practicidad de escuchar al cuerpo, de entrada, yo ya me había acostumbrado a vivir con los síntomas, o sea, yo ya estaba hecha la idea de que así se vive, que todos los días me siento mal, todos los días me mareo, todos los días me duele la cabeza, todos los días siento esto, pues ya, así es la vida, no, entonces, eso es lo primero, acordarte, que eso no es normal, que eso no es normal, no es normal que te dola la cabeza todos los días, no es normal que te marees todos los días, varias veces al día, no es normal que se te duerma el brazo izquierdo, no es normal, no es normal que no puedas dormir, no es normal que te sientas agotado todo el día, no es normal, y entonces empecé a poner especial atención a esos síntomas, cada vez que los sentía más fuertes, y entonces fue cuando empecé a hacer prueba y error, prueba y error, sobre todo con la comida, y está cañón como la comida lo es todo, creo que tú estabas conmigo una vez que estábamos en mi casa, y que abrimos, ay no es cierto, estábamos en tu casa, y pediste comida, creo que comida hindú, que me fascina, y que sabe deliciosa, sí, nada más que la comida hindú tiene, o muchas personas utilizan esto que se llama MSG, que ni siquiera sé bien qué es, pero que es como un ingrediente que se utiliza mucho en la comida tailandesa, hindú, oriental, y que también es un ingrediente que utilizan mucho como conservador, bueno, me muero, automáticamente, automáticamente, yo tengo que fijarme mucho en los ingredientes de todo lo que compro, que no tenga MSG, y ahora más que nunca lo compruebo, porque estoy absolutamente convencida de que mi menopausia y mis síntomas pudieron haber sido menos fuertes, si yo hubiera tenido mejores hábitos alimenticios, si yo hubiera sido más constante en el ejercicio, porque siempre fui de un ratito y cuando fui muy constante me ayudó muchísimo, pero hoy más que nunca te puedo decir que mis hábitos alimenticios tienen todo que ver y han tenido todo que ver con mis síntomas, tomé una decisión hace unos cinco meses ya que me ha cambiado la vida. Ah, yo sé cuál estás hablando. Vamos a ese tema porque me parece un tema súper interesante, el tema del alcohol, ¿no? Tengo mucha curiosidad, yo nunca he tomado alcohol, o sea, digo, si de repente llego a ir así como a una fiesta cada, no sé, seis meses, tres meses o algo así, sí, pues pruebo tantita, ay, que la michelada, ¿no? Ay, una copita de vino, pero ni siquiera me la acabo, literal le doy tres orvos y nunca la vuelvo a tocar, como que nunca me ha gustado el alcohol, sí me llego a poner mis borracheras en mi adolescencia, pero nunca fue algo que me gustó, ¿no? Pero yo me acuerdo que tú sí eras mucho de tu copita de vino, pero ¿qué pasa cuando la gente toma el nivel de alcohol que todos consideramos sano? Exacto. Que eso es lo que a ti te pasaba. Exactamente. Tú tomabas de una manera muy sanamente y muy responsablemente, y te encantaba tu copita de vino porque te hacía sentir, ¿qué? Cuéntanos. Mira, yo tenía asociada mi copita de vino cuando, después de que terminé la lactancia, o sea, embarazo y todo eso y lactancia, jamás no tomé ni una sola gota. Cuando termino mi lactancia y de repente fue, ay, ya puedo pedir una copita de vino. Uf, qué delicia. Empecé a asociar la copita de vino, la copita de vino tinto con relajarme, cuidarte, con mi premio de mí para mí. Esta cosa que empezamos a escuchar del self-care, ah, pues ese es mi self-care. O sea, mi copita de vino tinto es mi regalo de mí para mí, para yo, ah, relajarme, está rico y me la merezco. Era además como al final del día, ya que dormía Itana, o sea, ya hice toda mi labor de esposa, de mamá, de ama de casa, ya la nena se durmió. Ahora es mi momento de mí para mí, de mi copita de vino, a lo mejor unos quesitos, lo que fuera de comida, y mi serie, ¿no? O lo que estuviéramos viendo tu papá y yo, o yo sola. Era mi premio de mí para mí. Entonces, yo tenía asociado el vino tinto, que era lo único que yo tomaba, con mi regalo, lo que me merezco, mi premio. De una forma muy positiva. Y de una forma muy positiva, y de una forma además muy sana, porque todo el mundo te dice que una copita de vino tinto al día, no solamente no te hace nada, sino que al revés, es maravilloso, que porque los antioxidantes, y que porque el corazón, y que así no te va a dar un infarto nunca en la vida, y que bla, bla, y que cada quien lee lo que quiere leer. Porque yo nada más leía esos artículos, los otros que dicen que no debes de tomar alcohol, y que de hecho el alcohol no está hecho para los seres humanos, esos me los brincaba yo, esos no. Nada más los que sí, los que pudieran... Seguir justificando todo. Seguir justificando mi copita de vino. Tu premio. Mi premio casi diario, que empezó siendo como dos, tres veces a la semana. Pero ni siquiera te ponías peda. ¡Jamás! Ni siquiera happy. ¡Jamás! Era nada más como un relajantito. Es más, tu papá nunca me ha visto... Borracha. Ni borracha, ni happy, nunca. O sea, yo no me he puesto borracha en los últimos 18 años. Nunca. Era nada más mi copita. De repente, si salíamos a alguna premiera, alguna fiesta o algo, dos. Y ya. Y era el único sacrificio que yo no estaba dispuesta a hacer. O sea... Ese sí no lo quería ceder. No. Mi copita de vino es sagrada. Ya me habían dicho algunos doctores, bájale un poquito. O sea, no te estoy diciendo que lo dejes, pero bájale. Ese era el único sacrificio que yo no estaba dispuesta a hacer. Y que yo estaba convencida, además, de que era para mi bienestar. Además, si no quieren que esté amargada e histérica, me tengo que relajar con mi vinito. ¿Estás de acuerdo? Hasta que, en esta conexión con mi cuerpo de empezar a escucharlo, empecé a sentir que ya no me estaba cayendo tan bien. Ya, si yo me tomaba una copita de vino a las tres de la tarde, déjate en la noche, a las tres de la tarde, ya esa noche, yo ya no dormía. Ya eran taquicardias, insomnio. y extrañamente, me empecé a dar cuenta que en lugar de relajarme, estaba yo más ansiosa y menos tolerante con la copita de vino. Entonces, como que solito empecé a bajarle, de repente me dio una gripa terrible y obviamente, pues, cuando estoy tomando medicamento, jamás. Entonces, me aventé como diez días de no tomar una sola gota de alcohol y luego, en un avión, viniendo a la Ciudad de México, veníamos a Itana y yo en el avión y dije, ay, se me antoja. Avión, iPad, serie, aquí está mi nena, ella también está viendo una película. Vinito tinto. Vinito. Pido mi copita de vino tinto en el avión, le doy dos tragos y fue así de automático mi cuerpo decir, basta. No, no hay manera. O sea, todavía le intenté un trago más y me supo horrible, me cayó fatal y dije, ¿será? Y entonces, no me tomé esa copa de vino y dije, bueno, voy a experimentar, a ver qué pasa, a ver cómo me siento. Dejaste de tomar al 100. Dejé de tomar al 100. Ni una sola gota de alcohol. Llevo cinco meses, más de cinco meses, de no tomar una sola gota de alcohol y lo que ha sucedido en mi cuerpo es... ¿Qué pasó? Impresionante. Bueno, de entrada me desinflé, o sea, de así... estoy impresionada, o sea, no están entendiendo que ahorita que la vi, que no la había visto en un ratote, de repente me la quedé oyendo y le digo, ¿qué te pasa? O sea... ¿Qué dieta estás haciendo? ¿Qué dieta estás haciendo? Porque te cambió el cuerpo por completo, te ves... O sea, la cara se te ve desinflamada, el cuerpo es otro, porque ya llevabas y te llevabas teniendo el mismo cuerpo... Mucho tiempo. ...como los últimos... Por lo menos seis años. Ocho años. Sí, sí, sí. Y hoy, de la nada, o sea, además de como de un día para otro, porque bueno, son poquitos meses los que llevas, o sea, pero yo no te había visto en un rato, sobre todo en los últimos dos meses, ¿no? Y de repente la veo así como de... Y yo así de... ¿Enflacaste? ¿Por qué estás haciendo dietas? ¿O por qué? ¿O qué está pasando? Y me dicen, nada. Nada, nada más. Solo dejé de tomar alcohol. Ni una sola gota de alcohol. Y bueno, te desinflamaste. Me estoy desinflamando, que esa es una de las cosas también que siempre salía en mi sangre. Mucha inflamación. Ajá, inflamación. Y entonces, los doctores, los médicos que me estaban tratando buscaban, bueno, inflamación, pues vamos a ver dónde está la inflamación, qué está pasando. Y justo hace poco tuve que hacerme unos exámenes, una tomografía de toda esta área, porque pensaban que a lo mejor había algo en mis órganos, o que la inflamación estaba en mis órganos. Afortunadamente, todo está perfecto. Tengo curiosidad porque no me he hecho exámenes otra vez, pero estoy segura que la inflamación era por el alcohol. Entonces, lo primero que ha pasado es eso, que me desinflamé, me deshinché, dejé de retener líquidos, me siento mucho más ligera, me siento mucho mejor. Ya no estoy, o sea, los efectos del pellet, ya no tengo el pellet, por lo que tendría que estarme sintiendo muy mal en este momento. O sea, tendrían que haber vuelto muchos de los síntomas y no han vuelto. O sea, el alcohol estaba afectando también tu sistema hormonal. El alcohol me estaba, sin que yo me diera cuenta, pues me estaba envenenando. Me estaba haciendo muchísimo daño y yo no me daba cuenta. Y obviamente, si tú traes una historia, o sea, si ya estás mal de las hormonas, si ya estás en un proceso hormonal o médico, el que sea, que de alguna forma ya está comprometiendo a tu cuerpo, y además tú lo estás echando alcohol, pues es peor. Y lo que te digo es que uno no se da cuenta porque tomar alcohol está bien visto, porque tomar alcohol es normal, es normal. Y porque es parte de la celebración y de festejar y de estar contentos y de sentirnos bien. Y todo el mundo lo hace y está socialmente, no solamente aceptado, sino que es celebrado. Al revés, a la gente que no toma es el raro, es el, que hueva fulano porque no toma. Entonces, caí en cuenta de que yo, desde que empecé a tomar, desde que probé el alcohol, muy chica, siempre el alcohol estuvo en mi vida de manera constante. Y durante mis 20, bueno, ahí sí tomaba yo sin límite y ahí sí tomé todo lo que, o sea, tequila, vodka, ron, vino, todo lo que hubiera. Después me di cuenta que no iba por ahí, corté toda esa parte, pero seguí con mi vinito tinto forever. Y ahora me doy cuenta, la verdad, que ahora que me siento muchísimo mejor, ahora que siento que otra vez este es mi cuerpo, que no estoy con síntomas como antes, que estoy en un lugar mucho mejor, me doy cuenta que no lo necesito. No estás amargada. No. Como pensabas que ibas a estar si no tomabas. Totalmente, era como, o sea, ¿cómo voy a estar bien sin mi copita de vino tinto? Y al revés, ha sido de veras un descubrimiento porque mira que yo me negaba y ha sido lo mejor que no quería que me pasara. Como instructions not included, como no se aceptan devoluciones. Oye, pero me encanta esto que dices porque he escuchado a muchísima gente que deja de tomar, lo que siempre escucho es, no mames, ¿cómo me cambió la vida? O escucho de, no manches los síntomas tan diferentes, no sabes qué diferente me siento, pero para bien. Exacto. Me siento lúcido, me siento mejor, me siento que bajé de peso, me siento que pienso mejor, que me siento más feliz, me siento más, o sea, vivo, me siento, o sea, todo eso que no entendían que iba a pasar, les pasa. Y es impresionante, y no son cambios pequeños, son cambios enormes. 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 Ahora que, ahora leo todos los otros artículos, todos los artículos que hablan de los beneficios de no tomar alcohol, ahora digo, wow, ¿cómo es posible que sin darme cuenta durante tanto tiempo haya estado haciéndolo yo eso a mi cuerpo? Sí, sí es muy violento para el cuerpo. Muy. Qué bonito, esperemos que esto inspire a muchas personas. Ojalá, ojalá, sin juzgar ni mucho menos, este estoy hablando de mi historia y de mi descubrimiento y de lo que para mí ha sido, pero sí, sí, sí siento que, pues no, no nos hace bien en general. Me encanta. A ver, y ya para cerrar, estás en tu cúspide otra vez, en tu momento otra vez, dando conciertos espectaculares, te ves mejor que nunca, te sientes mejor también, o sea, te ves impresionante, como que regresaste un poquito más a lo que realmente anhelabas y realmente sientes que eres, ¿no? Después de toda esta etapa tan ruda de los últimos, pues casi 10 años. Sí, 10 años. Fue como una década muy dura y muy fuerte para ti, de mucho dolor, de mucha introspección, de mucho crecimiento, un poquito a putazos, ¿no? Totalmente, a putazos. Y fue una década demasiado ruda, siento que estás como ahora sí, como saliendo a la luz y trabajando otra vez muchísimo, te la pasas de gira por todos lados y ¿qué se siente? O sea, ¿qué se siente volver a estar en los escenarios como antes, verte radiante otra vez? Ay, muchas gracias. Me siento en un momento muy, muy privilegiado, muy hermoso, tener la oportunidad de, después de tantos años, a esta edad, regresar a los escenarios con el mismo repertorio de Sentidos Opuestos, cantando las mismas canciones y de reconectar con el público y de seguir bailando y cantando y vibrando con tantas personas, es un regalo hermoso de la vida, que jamás me hubiera imaginado, jamás. Y me siento, me siento feliz de ahora poder hacerlo en una edad en la que Aitana ya está mucho más grande, en la que también ella me ve de una forma completamente diferente, en la que ya puedo llevármela conmigo a las giras y verla ahí en el escenario, abajo del escenario y ver cómo me ve y verla a ella también cantando, bailando, aplaudiendo. Esa parte para mí es importantísima porque antes me daba mucha culpa. Era muy fuerte porque me subía al escenario y era, wow, qué maravilla, pero luego bajaba del escenario y me daba mucha culpa y ya no, ya no. Culpa de no ser mamá sacrificada. Exacto, culpa de no estar en casa, culpa de ya son tres días, ya van a ser cuatro días o culpa de no estar con ella y ya no siento esa culpa. Me siento muy afortunada de poder estarme realizando en lo que he hecho toda la vida y en donde es uno de mis lugares felices y donde siento que me desenvuelvo como pez en el agua y al mismo tiempo seguir siendo una mamá presente, formando la familia con tu papá que tenemos, que es hermosa. O sea, siento que estamos como familia en un lugar muy, muy bonito de mucho crecimiento y en el que podemos compartir muchas cosas juntos. Y no cualquier pareja y cualquier mujer aguanta tantos bajones y tantos, o sea, ustedes como pareja han pasado por absolutamente todo, o sea, por unos baches que ahí te encargo que estuvieron a punto de divorciarse. Sí, totalmente, sí. Y por momentos donde casi que se odiaban y otros otra vez se amaban, o sea, como que en estas parejas creo que lo más bonito es pasar por todo tipo de momentos, ¿no? De acuerdo. Y dime una cosa, o sea, si tú pudieras, la Alessandra de hoy en día le pudiera hablar y prevenir incluso a la Alessandra de hace 10 años, si pudieras tal vez hacer algo diferente o si pudieras, no sé, regresar el tiempo, ¿qué consejos le darías a esa Alessandra de hace 10 años que se acaba de casar? Lo primero que me viene aquí a la mente ahorita es cuídate, no dejes de cuidarte, procúrate. No me imagino haber vivido mi maternidad diferente, lo volvería a hacer exactamente igual, pero procurándome y cuidándome, porque yo me abandoné de muchas maneras, pero la más peligrosa fue de manera, la manera que afectó mi salud. Quizá para mí abandonarme en otras áreas no es tan importante, pero me abandoné de forma que afectó mi salud y eso sí, creo que no lo podemos permitir. Entonces, me diría, vive, haz lo que quieras, pero sigue, sigue cuidándote acompañada de un profesional que te sepa decir qué necesitas para estar más fuerte. Te dirías a ti misma, infórmate más sobre lo que realmente es la salud. Exactamente. Y cuida más tu salud, eso te dirías. Exactamente, eso me diría, porque yo sentí que me iba a morir. Yo pensé que me iba a morir y tuve mucho miedo de dejar a una niña de cinco o seis años sola porque estaba absolutamente convencida de que me iba a morir. Y todo fue por ignorancia, por absoluta ignorancia y por no procurarme. Exacto, por descuidarme, por no procurarme, por no cuidarme, por no, por no voltearme a ver. Qué hermoso. Pues es una de las entrevistas más bellas, hermosas que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme, me daba mucho nervio, pero estoy muy feliz de haber estado aquí, muchas gracias. Amo que estés aquí. Yo también. Te amo a ti. Yo también te amo a ti. Mucho. Gracias. Gracias por abrirte, gracias por mostrarnos este lado que creo que nunca habías contado en ningún lugar. No. Y te lo agradezco muchísimo. Creo que todos los que estamos escuchando esto, estamos aprendiendo millones de cosas gracias a tu plática. No, gracias a ti. Y que vas a inspirar a muchísimas mujeres y las vas a hacer reflexionar. Ay, ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Con que una persona, con que impacte a una persona, ya con eso es suficiente. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Gracias. Bye, bye. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros. Gracias.